A través de la administración presenté escritos y no me lo concedieron y estoy súper contenta porque en el juzgado número uno del contencioso de Santa Cruz así lo han reconocido y el juez lo ha explicado bastante bien desde una perspectiva de género y la verdad que estoy súper contenta. Carmen ha dado un paso más en la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia le ha dado la razón. Podrá acumular los permisos de maternidad y paternidad al encabezar un hogar monoparental. Sin embargo aún le queda un largo camino por recorrer en la batalla judicial para conseguir otro derecho, el de conciliación laboral. Me veo en una situación que no puedo cumplir con el nuevo puesto de trabajo que me asignaron por los horarios que tienen. Ahora temporalmente me tienen en un servicio porque prevención de riesgos laborales así lo ha obligado de que se me adapte el puesto de trabajo temporalmente pero yo necesito una solución. Y esto pues vemos que tanto el jefe de la comisaría del puerto de la Cruz como la dirección general de la policía pues se lo ha denegado y entendemos que bueno que la DGP pues se le queda grande lo que es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida personal. Carmen lleva 16 años trabajando en la unidad de protección a la familia y la mujer en la comisaría del puerto de la Cruz. Ahora comienza para ella una nueva lucha por la conciliación. Gracias por ver el video.